Oracio Acaballo Boxeador argentino Nacido en Buenos Aires ¿Sabías que venía? Sergio, por favor, ya hablamos anoche Si no te lo hubiera dicho sería peor, ¿o no? ¿Eh? Además el padre tiene derecho de ver al nene ¿Qué vas a hacer? Es así No es cuestión de que venga todos los días Como si fuera su casa Como si fuera su casa No va a ser su casa Dino ayer y todavía no volvió ¿Eh? Tengo una cosa Lo dejamos acá porque está el nene Pero si yo lo llego a ver acá El que va a encarar su don Defendiendo Y así Yo Gracias.